Quiero especialmente comunicarme con la gente de la comuna de la isla de Maipo para darles una excelente noticia. En la subcomisión 4 del presupuesto nacional se ha informado a través de la elección general de Carabineros las inversiones que van a hacer y que están haciendo en diferentes zonas de nuestro país. Y dentro de ellas tenemos Isla de Maipo, donde este año va a haber una inversión de aproximadamente 300 millones de pesos para el nuevo retén de la islita en Isla de Maipo, cosa que era muy sentida no solamente por la gente de la isla, sino también por la gente de Lonquén. Creemos que es una gran noticia. Y lo mismo que el mejoramiento con respecto a las instalaciones de Carabineros en la isla, donde se va a hacer una inversión de 340 millones de pesos aproximados también. Entonces, por lo tanto, tenemos en Isla de Maipo una gran noticia que le hemos trabajado hace tiempo, pero que hoy día ya se da a lo concreto en la subcomisión 4 del presupuesto de la nación.